It's a fucking nightmare, pero que pasa aquí? Vuelve la pesadilla, la salmonella y la ensaladilla Las piponcillas, hurrian a donde bragas Las calles tomadas han vuelto esos glitters Cucarachas, hoy no tengo miedo Tengo un puto hacha, malos modales y un ciego de garcha Los dejo helados, les cuelga la escarcha, me miran mal Sé que les va la marcha, oloran tucona Los antácticas son mariconas, por tomar y posas El manco no se acojona, pa' despistarlos Les lanzo una llora, soy hardcore, disparo a una bombona 15 de ellos, Deadline, Luis Aguile, ya empiezan a temerme Quien en el relay llevo armadura, pero el huevo fuera Se dicen en su idioma, corre, corre a quien pueda Las criteradas, como las chichotadas, se comen tu pepe, se comen una bala Quieren joderte, quieren chipeguada, quieren fumarte, quieren picpenada Las criteradas, no necesitan cuartadas, te racas vivos, se les van en tu cara Quieren zaparte, quieren billetada, quieren follarte, no se pondrán goma Chuto un córner con uno de sus mierdas, le parto el cuello mucho Si va ciego la hay más hielo, no querrán joder a quien bebe y él El hermano con el quemazo en la piel Representa, mar de brodafro en la trena, lanzando granadas desde una trinchera Hecha con los cuerpos de tu puta pose, si no los matan esos critters mancurso los cose Raperos parece Miguel Bosé, no respetan al manco, les jules San José Mueren a manos de Grenlin, se encabronaba, escupan sus cadáveres, también me he cagao Quizás me líe con la criterada, beben por la tarde la chipeguada Tu mamá preocupada, no se dio cuenta, que uno devora su pepada Critters me traicionan, me dan la patada La criterada es como la chichotada, se comen tu pepe, se comen una bala Quieren joderte, quieren chipeguada, quieren fumarte, quieren big penada La criterada no necesita cuartada, te racas vivos, se les van en tu cara Quieren zaparte, quieren billetada, quieren follarte, no se pondrán goma Mala folla A los modales La gonorrera La silfilis El dengue Yeah Yeah Maricona Mano perro, eso no es cula y tela araña No 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 No